Hola queridos amigos mi nombre es Luis Poblete y hoy vamos a trabajar con témperas vamos a ver varias técnicas varias alternativas pero elegiremos una para hacer un trabajo un poco más acabado, un poco más profesional y vamos a ver ¿Qué podemos decir de la témpera? estos frascos que uno trabajó en el colegio normalmente uno los usaba sin tener mayores detalles de qué están compuestos básicamente a ver también muchas veces se les confunde con la acuarela porque también en algunos cursos yo recuerdo que nos hacían comprar o nos compraban para los materiales unas acuarelas que eran unas unas cosas redondas de cartón donde venían unas pastillas duras y nosotros íbamos echándole agua y íbamos pintando la verdad es que es distinto la acuarela que la témpera la acuarela en qué se diferencia de estos frascos que nosotros usamos la acuarela es una técnica que es básicamente transparente quizás sin entrar mucho detalle vamos a enumerar algunas algunas diferencias entre las dos técnicas la acuarela es transparente y que le da esa transparencia es que es pigmento mezclado con goma arábiga y por lo tanto cuando tú trabajas con agua que es muy soluble en agua igual que la témpera la acuarela te deja una transparencia que esa es la gracia de la acuarela sin embargo la témpera no la témpera no ocurre lo mismo yo no sé si ustedes recuerdan los que han trabajado con témpera pero cuando uno usa la témpera uno el color es cubriente es decir si la témpera bueno no tiene suficiente agua el color tapa lo que está debajo con la acuarela no ocurre eso por lo tanto qué es lo que hace que la témpera sea más cubridora el hecho de que la témpera contiene un poco de acetato de polvinilo pero además contiene pigmento blanco yo no sé si todos saben pero la acuarela contiene pigmento blanco y eso es lo que le da su opacidad es decir la capacidad de ser más opaca y no ser transparente como la acuarela por lo tanto esa opacidad ya hace que los colores se comporten de distintas formas si ustedes se fijan hay una gran diferencia entre el color que uno está aplicando con el color que termina cuando ya la témpera se seca el color tiende a blanquearse y se aclara por lo tanto los colores que nosotros estamos trabajando con la con la témpera húmeda no son los mismos que con quien nos van a quedar con la témpera cuando ya está seca como se podría por ejemplo corregir ese efecto porque a muchas personas les gusta pintar con témpera pero que esos colores permanecieran y no cambiar bueno hay una forma que es barnizar esta agua esta témpera con algún barniz de tipo al agua venden unos barnices que están hechos de unas resinas especiales que cuando tú los aplicas parece leche y cuando tú lo aplicas te deja el color como estaba cuando estaba húmeda la la témpera esa es una forma también hay gente que le aplica caseína la caseína se extrae de la leche y claro la caseína también tiene esa particularidad de que tú la aplicas y también te logra logra mojar entre comillas la la témpera y dejártela del color que tenía pero es mucho más rápido más fácil ir a una tienda especializada y comprar un barniz para acuarela o para témpera y esto lo que nos va a provocar es que se muestren los colores tal cual estaban cuando los aplicamos qué más podríamos agregar de las témperas también el otro nombre con el que se les conoce es como wash vamos a ver por ejemplo una presentación de las acuarelas normalmente las acuarelas vienen ya sea en este cartón del que yo les mencionaba vienen secas vienen duras alrededor y uno va extrayendo de esas pastillas para pintar o también pueden venir de esta forma en forma de tubos ya cualquiera de los dos funciona de manera muy similar no hay una gran diferencia los tubos son bastante cómodos en cuanto a que no se ensucian tanto y uno puede ir sacando la pintura más fresca ya pero es lo mismo en realidad y si ustedes una paleta o un plato donde vamos poniendo las acuarelas las acuarelas después se secan ya pero pese a que se secan si uno después les aplica agua vuelven a revivir y por lo tanto volvemos a trabajar por lo tanto es lo mismo que ocurre cuando vienen en esa en cartón ya y lo que les iba a mencionar acerca de las acuarelas bueno en las acuarelas no se usa el color blanco sin embargo lo traen entonces porque trae el color blanco sin realidad no se usa bueno cuando tú aplicas el color blanco y lo mezclas con las acuarelas lo que haces es entregarle opacidad es decir hacer que el color deje de ser transparente por lo tanto se está transformando en lo que nosotros conocemos como wash es decir témpera porque porque la témpera es muy similar a la acuarela sólo que contiene blanco por lo tanto si tú una acuarela usas el blanco que trae eso la convierte en wash es como estar pintando con témpera porque ya deja de ser transparente y se vuelve cubriente se vuelve opaca gana opacidad y eso es lo que es la característica de la témpera bueno también existen los acrílicos los acrílicos la témpera y la acuarela son los tres solubles los tres solubles en agua por lo tanto se parece mucho y la gente suele confundirlos cuál sería la diferencia con el acrílico el acrílico contiene algunos polímeros sintéticos básicamente que son de pegamento por decirlo en buen chileno sería como que traen cola fría es como témpera con cola fría para para más o menos entender el término no es cola fría precisamente pero es como si lo fuera entonces que hace ese producto cuando tú pintas con el acrílico y una vez que este acrílico cuando estás trabajándolo es soluble en agua sin embargo una vez que esto se seca deja de ser soluble en agua y se vuelve muy resistente muy duro de hecho el acrílico se utiliza mucho en la pintura de murales que pueden estar al exterior porque soporta muy bien la humedad es como lo que nosotros en pintura de casa le llamamos látex ya es es decir es soluble en agua mientras lo estás trabajando pero una vez que ya se seca se vuelve insoluble en agua por lo tanto el acrílico es mucho más más difícil de trabajar que las témperas y las acuarelas por cuanto se seca muy rápido y al momento en que se seca los pinceles se ponen duros la pintura ya no la puede seguir mezclando como que se granula entonces es un poco incómodo y hay que trabajarlo rápido existen algunos retardantes de los acrílicos ya para poder trabajarlos con más facilidad pero bueno a lo que nos convoca la témpera entonces que es lo que estamos trabajando porque estamos trabajando con témpera porque el acrílico si bien es cierto tiene esas dificultades que yo les mencionaba los resultados a veces son mucho más vistosos porque porque tiene mucho más cuerpo que las témperas sobre todo de las témperas económicas que nosotros podemos tener en casa ya sin embargo yo elegí las témperas porque son el material que podría ser lo más fácil obtener con las circunstancias actuales donde el comercio digamos uno no puede salir a comprar lo que uno quisiera por lo tanto hay que arreglarse con los materiales que tenemos por lo mismo es que yo he querido usar para estos ejercicios los materiales más económicos yo no he usado témperas muy caras tampoco he utilizado hojas de mucho grosor de mucho gramaje porque porque estoy asumiendo estoy tratando de hacer los mismos ejercicios que quizá podrían hacer ustedes en sus casas de esa manera va a ser un poco más realista el resultado y no que a mí me resulte algo súper bueno y después ustedes lo prueben en casa y ni se parezca lo que a lo que yo les estoy proponiendo ya por eso tengan la certeza de que yo voy a usar los mismos materiales quizá que van a tener ustedes en sus casas les decía que vamos a probar algunas técnicas las vamos a probar con los materiales que tenemos y después vamos a elegir la que nos guste más la que más nos satisfaga para hacer un trabajo más final que va a ser un poquito más grande o quizá en un cartón un poco más duro como para ver qué es lo que nos resulta materiales vamos a usar temperas un recipiente para el agua una bombilla mezclador un poco de lana para otro ejercicio Anabel devuélveme la lana si ahí la tienes y una esponja de lavado estaba olvidando el blog de dibujo el más grueso que encuentren pueden reemplazarlo por cartón también ejercicios vamos a necesitar de algunas plantillas éstas las podemos descargar de internet y luego imprimirlas en casa una vez que tenemos nuestras imágenes procedemos a cortarlas la primera técnica que veremos se denomina su flash en realidad es solamente una técnica de soplado muy básica pero vamos a primero preparar nuestro soporte convenientemente vamos a fijar la hoja a nuestro tablero o a la mesa para poder trabajar de mejor forma de aquí en adelante es importante preocuparse mucho de que la consistencia de nuestra pintura sea la correcta para eso debemos lograr una consistencia semi-acuosa producto de que lo que vamos a hacer es soplar el soplar la pintura con una bombilla y para ello necesitamos que esta pintura corra debe tener la suficiente cantidad de agua pero no tanta como para lograr una transparencia es decir tiene que correr tiene que moverse pero sin dejar de cubrir con pintura una vez que ya le hemos dado buena consistencia comenzamos a depositar pequeñas gotas de pintura puede ser con una espátula un palito de helado con cualquier elemento que nos sirva para depositar estas gotas de pintura en forma aleatoria en cualquier parte de la hoja podemos mezclar colores a nuestro gusto pero la idea es que queden suficientes gotas para que vayamos soplando observen que a medida que uno sopla los colores se van mezclando y van adquiriendo unas matizaciones muy especiales la verdad es que es bastante entretenido ver el juego del agua y también es muy llamativo porque uno no está acostumbrado a ver el color en toda su expresión por lo tanto hacer este ejercicio también es muy llamativo mentalmente para poder apreciar los distintos matices que van surgiendo con cada soplido esto también es totalmente casual es totalmente aleatorio por lo tanto las mezclas que van apareciendo son muy bonitas con la soplida con la soplida Poco a poco vamos continuando con la mezcla de los colores Vamos ya dando los últimos toques La idea también es que cada color se mantenga No que se pierdan en una mezcla porque van a tender todos los colores al gris También es bueno ver el resultado final Acá podemos apreciar ya más de cerca Cómo han quedado nuestros manchados Qué matizaciones han surgido Y como les decía Siempre y cuando las mezclas no impidan ver los colores originales La idea tampoco es soplar todo el conjunto para que termine en una sola mezcla Es que sean colores mezclados pero a su vez también separados Bueno, acá podemos ver unos detalles de las matizaciones que han surgido Y las formas tan caprichosas Pero vamos a ver al final La mezcla de los distintos ejercicios Cuál es el que nos gusta más Esta técnica Es una mezcla de la técnica anterior Pero vamos a agregar el juego de las lanas Para ello vamos a pegar nuestra hoja en un cartón Que le dé mayor rigidez Ahora procedemos a cortar las lanas En mi caso voy a cortar cuatro Más o menos de 25 centímetros de largo Y estas lanas Las vamos a ir depositando en la pintura Pero en este primer ejercicio Vamos a hacer una versión fallida Es decir, vamos a ver qué ocurre Si uno ocupa muy poca pintura Y trabajamos con la hoja seca Esta hoja hay que humedecerla Pero vamos a ver lo que ocurriría Si uno lo hiciera con muy poca pintura Normalmente uno no tiene las cantidades adecuadas De cómo hacer este ejercicio Cuando lo hace por primera vez Así es que vamos a ver Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre Cuando uno usa poca pintura Y la hoja demasiado seca Entonces lo que vamos a hacer Es tomar nuestras lanas Humedecidas con muy poca pintura Y las vamos a ir depositando en nuestra hoja En forma enroscada Luego vamos a fijar las lanas a la mesa Para posteriormente levantar el tablero Y tirar de ellas Como ustedes ven Al usar poca pintura El resultado no es para nada bueno Entonces ya sabemos Que la primera recomendación es Hacer la cantidad adecuada de pintura En forma generosa Vamos a ir depositando témpera En nuestro mezclador Para ir revolviéndola con un poco de agua Recordemos también Que es necesario que tenga La suficiente cantidad de agua Para que la pintura pueda fluir libremente Si hacemos la pintura muy espesa También nos dificultará Que se extienda por la hoja Entonces con agua y pintura Vamos a hacer la cantidad correcta Luego comenzamos a humedecer nuestro papel Pero se refiere a humedecerlo suavemente Es decir, vamos a pasar una esponja con agua Pero no la vamos a empapar La idea no es que nuestra hoja se deforme Sino que pueda recibir en forma húmeda De mejor manera La pintura que vamos a poner encima Importante también es recordar Que previamente nuestra hoja La fijamos a un cartón Para poder manipularla En forma más cómoda Como ustedes lo están viendo Bueno, y ahora que ya sabemos Los inconvenientes de trabajar con poca pintura Vamos a sumergir nuestras lanas Y depositarlas en nuestra hoja Previamente humedecida Para que se enrosquen Y nos entreguen todo su color Ponemos todas las lanas Una por una En diferentes esquinas Yo utilicé cuatro Pero se pueden usar varias Y acá al levantarlas Podemos ver los efectos De la lana En su recorrido por nuestra hoja Normalmente esta técnica Se utiliza para hacer flores Por lo tanto No creo que en esta ocasión Me sea de demasiada utilidad Bueno, y como dijimos al principio Ahora corresponde Aplicar el aire Para soplar nuestra pintura Y que de esta forma Se extienda por toda la hoja Eso nos va a ayudar A que las formas Sean un poco más caprichosas Y no tan estáticas Como quedaron en un principio Mientras llueve torrencialmente Mientras llueve torrencialmente en Santiago Yo sigo pintando con témpera Acá podemos ver algunos acercamientos De cómo quedó nuestro ejercicio Finalmente Se ven algunas formas Un poco más definidas Que con el ejercicio Solamente de soplado Pero Aún así Tiene algunas cosas espontáneas Muy casuales Con algunas mezclas Entre los colores Que lo hacen verse También muy bonito Y muy llamativo Hay menos matizaciones Eso sí Porque las manchas de pintura Son mucho más sólidas Que las que aplicamos En un principio Recuerden que En el primer ejercicio De soplado Solamente pusimos unas gotas Y estas gotas Las fuimos soplando Acá fue la lana La que dejó unos caminos De pintura Un poco Que eran mucho más Más sólidos Por lo tanto Son más definidas Las manchas No son tan desordenadas Son distintas versiones Para un ejercicio Muy similar Nuestro próximo ejercicio Será La espátula Vamos a aplicar Témpera con espátula Pero para eso Primero vamos a definir La silueta De nuestro ejercicio Vamos a usar La figura de esta niña Para marcarla En nuestra hoja Y luego comenzamos A pintarla Vamos a hacer la marca Con un plumón La hoja La hoja Se va a trabajar En seco Y es bastante sencillo Solamente vamos a ubicar Una zona En donde vamos a probar Para ver Que tal nos resulta Y si nos satisface Esta técnica ¡Gracias! 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 Una vez que ya tenemos listo nuestro dibujo Comenzamos a depositar nuestras pinturas en un lugar cercano Para poder Empezar nuestro ejercicio Con nuestra espátula Sacamos la pintura Y vamos depositando pequeñas gotitas En el vestido de esta niña Cambiamos de color Colores que previamente hayamos elegido Pueden ser de una misma gama Pueden ser colores aleatorios La idea es depositarlos uno tras otro En el vestido en forma aleatoria Cuando ya tengamos lista nuestra dosis de pintura Comenzamos con la espátula O en su defecto con un palito de lado A extender toda la pintura En este caso no vamos a limpiar la espátula Sino más bien utilizar La suciedad de cada color Para irlo mezclando con el color vecino Bueno, y acá tenemos el resultado Podemos verlo un poco más de cerca Tenemos mucha pintura Colores muy bonitos Unos matices muy especiales que aparecieron Y bueno, es una idea de lo que se puede llegar a hacer Con estas distintas técnicas La tempera en realidad puede quedar muy bonita Y con colores muy vistosos Y la última técnica que veremos hoy Es la del ponceado Esto consiste en aplicar pintura con una esponja Para ello vamos a cortar nuestra plantilla Y la vamos a depositar en nuestra hoja previamente fijada al tablero Entonces comenzamos a depositar pintura en nuestro mezclador O paleta Distintos colores que vamos a utilizar Pero la idea en este caso es no mezclarlos con agua La verdad es que la esponja tiene como función pintar en nuestro dibujo Pero sin que la pintura escurra Sino más bien usarla un poco más espesa incluso Para que queden algunas texturas interesantes Para ello tenemos que cortar nuestra esponja Si es que es muy grande Para que no nos absorba demasiada pintura Y una vez que tenemos esto listo Vamos tiñendo nuestra esponja Con los distintos colores que vamos a usar Para proceder a llenar nuestra plantilla La idea es utilizar uno o dos colores Para hacer degradación entre ellos Se pueden usar más de dos colores también ¡Gracias! 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 Una vez listo nuestro fondo Utilizaremos el color blanco Para hacer una última intervención A manera de chispas de color Usando un cepillo de dientes viejo Comenzaremos a rasparlo Contra algún utensilio Que nos permita dar chispas muy pequeñas Es bueno recordar que la pintura Tendrá que tener una suficiente cantidad de agua Para que sea mucho más fácil Que salte la pintura Si la pintura está muy espesa Va a costar mucho Bueno y acá podemos ver el resultado final Se ve bastante bonito Me gusta mucho Y creo que no hace en esta La ternura que me he dicho Voy a elegir Mirándolo bien de cerca Si Me gustó Y se ve como muy simbólico Bueno Acá tenemos el resultado De nuestros ejercicios Hicimos cuatro ejercicios Con distinta forma Y partiendo por este de acá El de las lanas Con el soplado También tenemos el que fue solo soplado La niña del medio Que fue hecha con la esponja Y este que está hecho con la pintura Y la espátula La verdad es que Yo no sé ustedes en casa Pero a mí Me gustó mucho más El resultado de este Que está acá al medio Bueno para nadie es un misterio Que basta con ver Mi página de Instagram Para darse cuenta Que yo soy una persona Eminentemente realista Y por lo tanto El arte abstracto Como que Me gustan los colores Pero no No logra No logra producirme Mayor emoción No así el realismo Por lo tanto Esto encuentro que tiene Mucho más Más valor para mí Pero obviamente En sus casas Cada uno va a determinar Cuál es el que le gusta más ¿Ya? Así es que Yo voy a decidirme Por este trabajo Para hacerlo un poquito Más acabado ¿Ya? Pero en sus casas Pueden realizar cualquiera De estos En forma un poco Más cuidada Bueno acá Ya tengo la imagen Que seleccioné Esta imagen La calqué De una imagen Que imprimí ¿Cómo la ¿Cómo busqué Esta imagen? Esta imagen Ustedes la pueden encontrar Buscando en Google Se van a Google Imágenes Y yo puse Siluetas Siluetas de niños Y me aparece Bueno aparecieron varias Las otras Que usamos En los Otros ejercicios Y Pero ustedes pueden buscar No sé Siluetas de Pegasos Unicornios Hay un montón De imágenes De ballenas De cosas Que pueden quedar Muy bonitas Con esta técnica ¿Ya? Yo elegí Este niño Y Lo traspasé A esta hoja Que es un poquito Más dura No voy a usar Papel Porque este papel Se dobla Con mucha facilidad Voy a usar Una hoja de block Para que la plantilla Que voy a fabricar Me quede un poco Más rígida ¿Ya? Ojalá Lo ideal sería Hacerlo en cartón El cartón Que se utiliza En las cajas De cereal Por ejemplo O de las cajas De pasta de dientes Ese cartón También es bien Adecuado Para hacer plantillas Porque lo que Tenemos que hacer Es cortar Con mucho cuidado Los bordes Con un bisturí O con un tip top Como este Para que nos quede Esta plantilla Sobre la cual Vamos a trabajar Con la témpera En mi caso La mesa De mi escritorio Es de vidrio Por lo tanto No hay ningún problema Que yo corte Ustedes en sus casas Pueden usar un cartón Ponen el cartón Debajo Para que no vayan A dañar el mueble A no ser que tengan Un trozo de vidrio O un espejo Para poder Situar encima Esto Y cortar Con más facilidad Lo otro Una vez que nosotros Estamos cortando Si usamos Un vidrio Normalmente El filo Del tip top Tiende a Terminarse Hay que ir Cortando la punta Recuerden que La hoja Del tip top Viene marcada Por lo tanto Nosotros llegamos Hasta Hacer coincidir La línea Con ese borde Sacamos La parte De atrás Del tip top Que siempre Trae una ranura Ponemos en la ranura Nuestra hoja Y La cortamos De esta manera Siempre la punta Como nosotros La vamos cortando Siempre la punta Va a quedar Con mucho filo ¿Ya? Que siempre la punta Siempre la punta Losicios de la punta Y Que siempre la punta De esta manera Que siempre la punta Si não Si no Seguimos Claro Lugar Lugar De esta manera Lugar Un poco Lugar Y Lugar Gracias por ver el video Además de la silueta del niño, voy a marcar un círculo Pueden hacerlo con un compás o utilizando algún elemento circular Porque voy a agregarle un planeta a la imagen para hacerlo un poquito más simbólico Si escuchan un ruido de fondo es porque está lloviendo muy fuerte Como hace mucho tiempo no llovía acá en Santiago Así que bienvenida sea la lluvia Cuando llueve a mí me inspira a dibujar o hacer cosas relacionadas con el arte Bueno, yo siempre estoy dibujando Pero cuando llueve, especialmente, se siente como una atmósfera distinta Es como que es más inspirador Pese a que yo, al igual que Picasso, pienso que el arte es un 90% transpiración y solo 10% de inspiración Pero se siente algo distinto, una atmósfera especial cuando está lloviendo Bien, ya terminamos nuestro círculo Entonces Vamos a usar En este caso yo voy a usar Esto es un cartón Es un cartón de color negro Que pienso que me podría dar una mejor atmósfera Vamos a probar a ver cómo queda Pero se puede usar también una hoja de color negro Ustedes vieron cómo quedó en color blanco No queda mal tampoco Yo voy a probar con negro Y acá arriba le voy a agregar el planeta Entonces Vamos a partir ubicando a este niño Yo podría ubicarlo al centro y dejarlo solo ¿Ya? He decidido ubicarlo acá abajo Y el planeta acá arriba Por eso no lo dejo centrado Pero, como les decía Podría solamente dejar el niño Y no hacerle nada más Ahí es cosa de decisión personal Vamos a pegarlo con un masking tape Le sacamos un poquito de pegamento al masking tape Para evitar que nos rompa la hoja después Sobre todo si es una hoja delgada Recuerden también Siempre Dejar un pequeño espacio Con los bordes Por si esta hoja después se enmarca Para que el marco no les vaya a comer Parte del dibujo Siempre hay que dejar todo Desde el borde Un poco hacia adentro Pero considerando que el marco siempre se come Más o menos medio centímetro Bien Creo que ahí estamos Para empezar a dibujar El marco no les vaya a comer El marco no les vaya a comer El marco no les vaya a comer Y vamos a buscar donde nosotros no queremos Entonces así trabajamos tranquilamente Sobre la imagen que queremos plantear Tenemos entonces nuestra pintura Vamos a usar los mismos colores porque me gustaron Y vamos a usar color azul Entonces untamos nuestra esponja Y empezamos a manchar Nuestra plantilla Y vamos a usar que el marco no les vaya a comer Recuerden que la témpera siempre aclara después de que se seca, así es que voy a aplicar este color, como es un fondo muy oscuro, se está viendo muy oscuro en realidad todo, pero yo no sé si va a quedar así o si va a aclarar un poco más. En caso de que no aclarara, yo puedo volver a intentar, pero usando témpera azul con un poco de blanco. De hecho podríamos intentarlo enseguida, porque creo yo que va a ser, como el fondo no es blanco como era en el otro papel, se va a perder un poco la figura si mantenemos ese color. Por lo tanto vamos a hacer una nueva mezcla de color con un poco de blanco, vamos a usar blanco. Y vamos a mezclar. Entonces este color azul que acabo de hacer va a quedar un poco más cubriente, como tiene blanco, y también va a ser un poco más vistoso dentro del fondo negro, porque el otro color, el color azul puro, se pierde un poco, entonces vamos a darle este que es un poco más claro. Vamos a darle un poco más de agua también, para que tenga una mejor consistencia, estaba un poco espeso. Y ahora procedemos con la esponja. Si, ahora ya tiene un poco más de presencia, me ayuda a cubrir un poco más el fondo. Como era tan oscuro, claro, se perdía un poco el color. Entonces, ahora se ve un poco más. Recuerden que no tiene que quedar totalmente liso, es bueno que quede con una textura un poco granulada. Y para la luna, vamos a dejarlo como una luna, más que como un planeta, vamos a hacerlo como una luna. Voy a usar otro mezclador para tener un color más limpio. Y vamos a poner entonces blanco. Vamos a poner suficiente cantidad, porque la luna es grande. Y como ya vimos, el fondo, al ser tan oscuro, hace que se pierda un poco el color. Y ahora vamos a manchar la luna. Para hacer la luna, utilicé un poco más de pintura, puesto que el fondo es negro. Y como ya vimos, la témpera no es tan cubridora como los acrílicos, por ejemplo. Entonces tuve que usar una buena cantidad. Y también, para que la misma cantidad de pintura sumado a la esponja, me diera cierta textura. Que eso también colabora para que parezca más una luna. Voy a untar un poco de amarillo, para darle algunos tonos, un poco distintos. Algo un poquito más oscuro, ligeramente más oscuro. Para que no sea toda plana. De hecho, podríamos aplicar un poco más también, quizá de rojo en las orillas. Para dar la sensación de luz y sombra. Entonces, aplicamos un poco de color, distinto al de la base, como para dar unos degradados. Ustedes se fijan, yo pongo un color, pero después vuelvo al extremo azul, para con eso fundirlo. Entonces, ahora vamos a proceder a el cepillo de dientes. Le ponemos un poco de agua. Y con el color blanco, vamos a hacer unos salpicados leves. Con eso es suficiente. Vamos a esperar que se seque un poco. Y vamos a ver cuál fue nuestro resultado. Bueno, yo a la luna, ahora le estoy haciendo algunos cráteres, con mis dedos, sacándole un poco de pintura, para que dé la sensación de que son cráteres. Esto hay que irlo inventando a medida que se trabaja. En realidad, uno puede probar distintas cosas, distintas texturas. Pero la idea es enriquecerlo un poco hasta donde más se pueda. Le vamos a poner un poco más de blanco acá en la parte iluminada. Porque recuerden que la pintura al secar se va cambiando, entonces le damos una segunda mano acá, donde le llega más luz. Entonces, mientras vamos a lavar todos nuestros utensilios, podemos ir esperando a que esto seque, antes de sacar las plantillas y descubrir cómo nos quedó. Entonces, los invito a que vayamos a limpiar todos nuestros materiales, muy bien limpios. Y después vemos el resultado. Bien, ya le dimos un tiempo de secado, entonces ahora vamos a proceder a sacar nuestras plantillas, para ver el resultado final. Ahí tenemos la luna y vamos a ver cómo quedó este niño. Estas zonas del lado de acá, que quedaron un poco definidas porque se levantó la plantilla, se pueden raspar o también uno puede aplicar un pincel ligeramente humedecido para borrar esa zona y dejarlo un poco más definido. También como el fondo es negro, se podría usar a lo mejor un plumón o un lápiz de tinta para borrar o definir de mejor manera esa zona. Ya, pero quedó bastante llamativa. Ya me gustó el resultado. Quizá, quizá con témperas de mejor calidad o con acrílico, podríamos lograr un resultado mucho más vistoso, pero considero que quedó bastante bueno tomando en cuenta todos esos aspectos. Anabel, por favor, no te cruces por la cámara. Anabel, por favor. Anabel, estoy mostrando una obra. Anabel, por favor. Bueno, ella... Pero no lo saques. Anabel, no lo saques. Anabel, no lo saques. Católico, no lo saques, hoy se Extremo y Trapquito. Anabel, no water to the light. Now, you can see it. Anabel, no representspoonsourcing, maybe. no se podría decir que es arte abstracto. ¿Qué vendría siendo el arte abstracto? Que mucha gente lo menciona y muchas veces no se sabe qué es. Las primeras manifestaciones de arte abstracto ocurrieron quizá, bueno, en tiempos de Da Vinci. En el Renacimiento había personas que tomaban esponjas, esponjas de limpieza, y las llenaban con pintura y las hacían, pintaban paredes, echaban manchas de pintura y algunos decían que parecían mapas, que parecían cosas. Y Da Vinci tiene algunas apreciaciones con respecto a eso en su escrito. Por ejemplo, él dice que en realidad ese tipo de pintura es como la música de las campanas, es decir, que te suena o te dice lo que solamente tú crees que te dice, pero en realidad música no era. Entonces, yo pienso algo más o menos parecido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven lo fácil que nos resultó hacer estas manchas, estas manchas podrían perfectamente pasar por arte abstracto y muchos pintores, lamentablemente así lo hacen, crean una cosa muy accidental, muy rápida, y sin embargo eso se vende como arte abstracto. ¿Por qué? Porque la abstracción que nació verdaderamente como técnica hacia finales del siglo XIX, con los primeros pintores que empezaron a dejar de lado como un poco las formas para darle más énfasis a los colores, Paul Cezanne, por ejemplo, es un caso típico, Cezanne comenzó en su investigación pictórica a dejar de lado la forma y empezó a basarse principalmente en el color. De hecho, él decía que en el futuro los artistas clásicos iban a ser aquellos buenos coloristas, no los que dibujaran mejor, sino más bien los que planteaban el color con alguna fuerza, porque el color es la clave a todas las técnicas que habían habido hacia atrás, con todos los periodos del arte. había existido el romanticismo, el barroco, qué sé yo, un montón de periodos, sin embargo, pese a que fueron cambiando las temáticas, fueron cambiando las formas, fueron cambiando los materiales, el color fue lo que permaneció a través del tiempo, entonces él decía que en el futuro ese era el color lo que iba a dar el término de clásico a los pintores y no la forma. Entonces, de hecho, sus investigaciones, yo creo, dejaron servido en bandeja el cubismo a Picasso, por ejemplo, que se afirmó de las investigaciones de Cezanne y pudo armar este tema del cubismo, pero ya vemos que Cezanne empezó a prescindir de las formas, incluso a dejar todas las cosas con formas más o menos encajadas, como cúbicas, y donde solo le preocupaba la investigación sobre el color. Por lo tanto, ahí vemos como los primeros pasos de una abstracción ya como técnica, propiamente tal. Y bueno, los pintores que vinieron luego del impresionismo le dieron mucho más realce a todo esto, pero ¿qué significa una abstracción? Una abstracción es tomar una parte de algo para una investigación o para un desarrollo de ese algo. Entonces, claro, tú abstraes algo para poder estudiarlo. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto es una abstracción del color, porque solamente nos preocupó cómo se derramaba y cómo se mezclaba en unos colores con otros. Por lo tanto, claro, es una abstracción, pero en realidad yo no llamaría esto arte abstracto. Esto lo que nosotros hicimos fue algo completamente accidental, que surgió producto de la casualidad, sin ninguna premeditación, no teníamos ni siquiera una idea preconcebida, salvo en esto, o en este también. Pero en esto, nosotros simplemente soplamos, simplemente aplicamos, salpicamos, pero no había algo preconcebido. Por lo tanto, siendo bien honestos, esto no es realmente un buen arte abstracto. Son cosas artesanales que nosotros hacemos, como ejercicio, como entretención, pero si nosotros quisiéramos vender arte abstracto, la verdad es que, a mi manera de ver, debiéramos tener un estudio más acabado que solamente el mero hecho accidental de derramar pintura en una hoja. En este caso, como lamentablemente ocurre, muchos pintores se sienten con esa facilidad, de derramar pintura en una tela en forma indiscriminada, y después decir, no, es que yo soy pintor abstracto. La verdad es que ustedes vieron lo sencillo que resultó hacer estas cosas, y claro, se parecen mucho a algunos cuadros que hay en museos y en galerías de arte. Pero yo he visto buen arte abstracto, han habido pintores que me han gustado en cuanto a arte abstracto. Por ejemplo, Roberto Fabiani, un italiano que vino a Chile hace un tiempo, tenía unas composiciones en donde tú veías colores, pero se notaba que los colores no estaban simplemente derramados, había todo un cuidado en cuanto a las combinaciones de colores. Habían también matizaciones, había una fluidez en las manchas porque no eran todas iguales, y además veías infinidad de matices. Es decir, nosotros acá vemos rojo, sin embargo vemos el mismo rojo en todos lados. Él no, él aplicaba distintos tipos de rojo y te provocaban unas atmósferas muy bonitas. Por lo tanto, buen arte abstracto, al menos que a mí me haya gustado, yo sí reconozco, yo no me cierro a ningún tipo de píscola. Sin embargo, considero que tiene que tener algún tipo de estudio como para poder asignarle un valor. Por eso es que yo esto jamás lo vendería como arte abstracto. Para mí es algo decorativo que me entretiene y espero que en su casa también los entretenga porque la idea es hacer una cosa que podamos enmarcar y que se vea bonito. ¿Ya? Pero también hay que dejar en claro eso. O sea, yo esto no lo estoy mostrando como que esto es arte abstracto o que de esta manera se tiene que hacer. Como les decía, el arte abstracto consiste en tomar una parte de algo para hacer un estudio que puede ser un estudio muy serio y muy detallado. sin embargo, también, ojo, que puede que haya un estudio muy detallado pero eso también tiene que estar correspondido con respecto a lo que uno está viendo en el resultado final. Porque también existen cuadros que tienen mucho mensaje, están muy pensados, sin embargo, el resultado que tú ves no tiene absolutamente nada que ver con lo que el artista pensó. Entonces, también, yo siempre he dicho, el arte no solamente trabaja con la estética, sino que además trabaja también con la ética y eso es fundamental. Bueno, y ahora tenemos la satisfacción de ver nuestro trabajo terminado, un niño de estrellas que quiere volar hasta la luna. Bien, amigos, espero que se hayan entretenido y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!